José Antonio Belmont y Janet López 10 de febrero de 2018 9 y un minuto de la noche Fernando González, yerno de Elba Ester Gordillo, rechazó que la ex lideresa del SNT esté detrás del amparo que presentaron tres maestros de Baja California, quienes impugnaron la toma de nota de Juan Díaz de la Torre en 2013 y actos que deriven de ella, al cual un juez federal concedió una suspensión provisional. Te recomendamos. Yo sé que son muchos maestros los que han puesto alrededor de 30 o 40 demandas en todo el país y cerca de la mitad se han resuelto y supongo que conforme avance el tiempo se van a resolver más, enfatizó. En Zacatecas, González subrayó que con la aplicación de la reforma educativa aplicada por el actual gobierno federal, los maestros se han visto afectados. El servicio profesional docente desplazó al sindicato al deshacer las condiciones generales de trabajo y al ir a las contrataciones individuales y eso lleva al magisterio a perder un tercio del salario a lo largo de su carrera profesional. Hasta donde veo los maestros ven eso como un agravio y lo expresan y buscan recuperar su posición en la sociedad a través de una lucha política normal, explicó. Respecto al apoyo del magisterio a López Obrador, el yerno de Gordillo enfatizó que el tabasqueño es el candidato de los maestros. Te recomendamos, el baester respalda decisión de apoyar a MLO, Fujiwara detalló que en este periodo, estamos alineando fuerzas y organizaciones pero en campaña, haremos el llamado pertinente para que los maestros y todos los profesionistas para que se inscriban en este gran movimiento que lleve a López Obrador a la presidencia, JSR.